Hoy, los llevamos en un recorrido por los pueblos, praderas y carreteras de una de las regiones más antiguas de la historia de Guatemala. Retrocediendo varios siglos, estas tierras estaban pobladas por la etnia Chortí, que aún habitan en los municipios de Camotán y Jocotán. ¡Suscríbete al canal! El parque es una joya de frescura en estas cálidas tierras orientales. San Juan Camotán también cuenta con su propia iglesia, cuya blancura se funde con las nubes en el horizonte. Para comenzar un recorrido que abarque lo mejor del pueblo de Camotán, tenemos que hacer una visita de rigor a la iglesia para apreciar la belleza de las imágenes que ésta guarda en su seno. ¿Qué tienen en esta ciudad? Picao de verduras, papas, zanahoria y misquitos. Una de las cosas al caminar por las calles de Camotán es encontrarse con detalles tan típicamente chapitos, como la tienda del barrio o puestos de comida de la región, donde la gente se reúne para una pequeña y deliciosa refacción. ¡Suscríbete al canal! Uno de los atractivos de Camotán son las aguas termales en la aldea El Brasilar. Durante el día, el flujo de visitas es menor, pero en la tarde y en la noche es cuando comienza la acción y visitantes de diferentes regiones se reúnen para comer y sumergirse en las tibias aguas que tienen fama de ser medicinales y aliviar dolores musculares y de articulaciones. Estas aguas bajan de la montaña y son depositadas en piscinas de diferentes tamaños, donde el visitante puede descansar, relajarse y olvidarse de los trajines de la vida diaria mientras se conforta el cuerpo con la tranquilizante y natural tibieza que ofrece este líquido vital, que nos regalan las entrañas de la tierra. Bueno, me parece muy bueno más por el tema de lo medicinal, porque son aguas, dicen que son azufradas, ayudan a quitar los dolores de las articulaciones. Más o menos cada vez que puedo venir por acá. Y aparte, lo más interesante es venir por la noche, ya que hay mucha gente, venden comida y bebidas. El ambiente es pacífico y natural, pero no faltan las comodidades. Hay mesas para comer, parrillas para cocinar. Y no tiene que preocuparse por ponerse el traje de baño detrás de un árbol, porque hay baños y vestidores disponibles. Una combinación perfecta de la naturaleza y comodidades básicas para pasar una velada con la familia o con los amigos. Por las aguas, pues son una temperatura natural. Son aguas que se oye mencionar, pues que son un poco medicinales, para articulaciones, como mi compañero, y la verdad, pues, supuestamente medicinales. Un saludo para todos mis paisanos camotecos que viven allá, en Los Ángeles. Y también los invito para que cuando vengan a hacer algún paseo, que nos vengan a visitar aquí, a las aguas termales del Brasilaje, en Camotán. Estamos presentando Cultura Guatemalteca.